En nuestro día a día nos enfrentamos a multitud de problemas. Solucionarnos es parte vital de nuestra vida. Vamos a hablar de cómo lo hacemos. En primer lugar, tenemos que definir qué es un problema. Existen muchas definiciones diferentes, pero nosotros hemos seleccionado esta del este. Un problema es una situación que una persona o grupo quiere o necesita resolver y para la cual no dispone de un camino rápido y directo que le lleve a la solución. El pensamiento durante la resolución de problemas tiene ciertas características. Está dirigido hacia una meta, actúa de forma serial, pasando por una serie de etapas, y sus representaciones mentales son incompletas, puesto que de lo contrario no existiría el problema. También está limitado por la capacidad de la memoria operativa y las dificultades en recuperar información de la almacén de memoria a largo plazo. Por lo general, existe un acuerdo entre los autores en aceptar que la resolución de problemas está compuesta por tres fases. La primera fase es la de preparación. En este paso se identifica el problema, se identifica la meta y los recursos de los que disponemos. Aquí también se puede subdividir el problema en otros más simples o simplificar el problema omitiendo alguna información, como por ejemplo cuando estamos calculando una suma de fracciones y las agrupamos según su denominador. La fase de producción. En este punto entrarían todas las operaciones necesarias para solucionar el problema. Manipular la información de la memoria operativa. Recuperar información de la memoria a largo plazo. Integrar nueva información y aplicar estrategias de resolución de problemas. Como cuando un fontanero realiza una reparación y tiene en cuenta su formación y experiencia previas. La información sobre la situación actual y cuál sería la forma de actuar más adecuada. Fase de enjuiciamiento. Aquí se compara la solución a la que hemos llegado con la solución que habíamos planteado como ideal en la fase de preparación. Siguiendo con el ejemplo anterior, el fontanero compararía la solución a la que ha llegado con la que se había planteado al principio. Y a partir de esta comparación evaluaría si ha actuado correctamente. Estas tres fases suelen darse en este orden, pero en muchos casos se vuelve de una fase a otra o se dan ciclos incompletos. Existen varias clasificaciones de los problemas, pero nosotros nos centramos en la que realiza Grino con las modificaciones que añade Devega. Principalmente es una clasificación que contempla los problemas que se utilizan en la experimentación con la resolución de problemas. Estos son los tipos de problemas. Transformación. Se plantea una situación inicial, una situación objetivo y un conjunto de posibilidades de transformación sobre el estado inicial para llegar al final. Estas transformaciones suelen estar sujetas a reglas previas. Un ejemplo sería el popular acertijo del campesino que tiene que cruzar un río con un lobo, una col y una cabra. El campesino tiene una barca en la que solo puede transportar a uno de ellos a la vez. Y no puede dejar solos ni a la cabra con la col ni al lobo con la cabra. Problemas de inducción de estructuras. Para solucionar estos problemas se debe encontrar cierta analogía estructural entre los elementos que forman los enunciados. Un ejemplo de este tipo de problemas serían las analogías verbales en las que se presentan tres elementos donde el primero y el segundo se relacionan de la misma forma que el tercero y un cuarto que debe encontrarse. Problemas de ordenación. Se parte de una serie de elementos que deben ser organizados para encontrar la solución. Por ejemplo, los anagramas, que son palabras o grupos de palabras en las que al cambiar el orden se generan normas. Como Leonardo DiCaprio en Sater Island cuando utiliza el anagrama Edward Daniels para Andrew Laedis. Problemas sociales. Suelen ser problemas abiertos en los que se tiene que tener en cuenta la influencia de factores sociales, históricos o económicos, que puedan afectar a una sociedad. Por ejemplo, un problema social sería plantear a un sujeto cómo mejorar la sanidad de su país. A pesar de esta clasificación, estas categorías no son excluyentes y un problema puede estar en varias. La toma de decisiones es uno de los procesos más complejos con los que las personas nos encontramos en nuestra vida diaria. En primer lugar se plantean los objetivos y a continuación se elabora un plan estructurado para alcanzarlos. Posteriormente se lleva a cabo el plan de actuación y finalmente se evalúan los resultados. La teoría del procesamiento de información, desarrollada por Newell y Simon, aporta componentes que explican la resolución de problemas y la toma de decisiones. Estas son Sistema de procesamiento de la información humana. Cuando nos encontramos ante un problema, en primer lugar se deben atender a las características de dicha situación y cuáles son las demandas del entorno, procesando la información que obtengamos. Espacio del problema Representa el entorno en el cual se plantea el problema. El sujeto avanza en la búsqueda de la solución construyendo posibles vías de actuación. Estructura del medio de la tarea La situación problemática se define por unas características determinadas. Dichas características definen la dificultad del problema que se debe resolver. Estrategias Existen dos tipos de estrategias a la hora de resolver un problema. Algoritmos Son procesos que consisten en la búsqueda asertiva de la solución a través de contemplar todas las alternativas posibles, eligiendo la más acertada. Es la que menos se utiliza por los recursos que requiere. Heurísticos Se basan en el utilizar reglas que permiten un acceso rápido a la solución. Se considera como atajos mentales y son una medida que ahorra recursos mentales. El pensamiento creativo En primer lugar, desde un punto de vista biológico, es importante señalar que la creatividad fomenta la creación de nuevas sinapsis neuronales. La creatividad en la resolución de problemas no depende únicamente de factores personales, sino también de factores ambientales que influirán en si la respuesta ha sido creativa o no. Tradicionalmente, este estudio se ha centrado en cuatro aspectos diferentes. La persona creativa El producto creativo El proceso creativo Y las condiciones facilitadoras de la creatividad A partir de estos aspectos, enfoques como el psicométrico han tratado de identificar qué distingue una persona creativa de una que no lo es. Dentro de este enfoque, Guilford distinguió entre CI y creatividad. Llegó a la conclusión de que una persona inteligente no tiene por qué ser creativa. El pensamiento vertical está estrechamente relacionado con la producción convergente, que es un pensamiento más relacionado con el CI y mediante el cual el sujeto llegará a la solución que considere más oportuna para el problema planteado. Mientras que el pensamiento lateral está más relacionado con la producción divergente, en la que tiene más importancia la creatividad a la hora de encontrar soluciones, y en la cual el sujeto llegará a una serie de soluciones ante las que deberá elegir. Un ejemplo que muestra esta diferencia es la leyenda urbana que dice que la NASA, cuando comenzó a enviar astronautas al espacio, se dio cuenta de que los bolígrafos no funcionarían en gravedad cero, y tardaron un largo tiempo en desarrollar un tipo de bolígrafo que sí que podría funcionar, pero que costó mucho dinero. Esto sería pensamiento vertical. Los rusos, por otra parte, utilizaron su creatividad, pensamiento lateral, para llegar a una solución distinta, utilizar lápices en lugar de bolígrafos. Reflexión general. La resolución de problemas es y ha sido fundamental a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los primeros suminidos, que eligían las estrategias de cazo de recolección, hasta la incipiente inteligencia artificial que tan prometedor futuro tiene. Desde la psicología del pensamiento, se muestra gran interés por este tema, y han sido numerosos los avances que se han conseguido. Se ha dado gran importancia a este tema últimamente, lo que es indicativo de todas las posibilidades que surgen de su estudio. Por una parte, ayuda a conocer mejor los procesos que tienen lugar en nuestra mente, y podría ser útil a la hora de optimizarlo o identificar problemáticas. Por otra parte, los avances en este campo pueden significar valiosas aportaciones a otros campos, como el de la inteligencia artificial. Por todo esto, creemos que el estudio de la resolución de problemas es un campo muy interesante en el presente y futuro de la psicología del pensamiento. Esta ha sido nuestra exposición sobre la resolución de problemas, y ahora os planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre la creatividad y las enfermedades neurodegenerativas?